El día era 11 de noviembre del 2017. El youtuber anglosajón SpaceHamster se daba cuenta que alguien estaba copiando uno de sus videos. Después de una investigación colectiva, el internet se dio cuenta que no solo era un caso, eran varios videos de varios youtubers. Ahí es cuando entra Cabifax el 12 de noviembre del 2017 junto a Pioneer Games, dedicándose a hacer su propia investigación. Y dos días después, Cabifax lanza su propio video al respecto. ¿Cuál será la predominancia de este video casi dos años después? He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario, en toda su cruda realidad. Hey, ¿qué tal? Soy Cattin Flas. La historia de este video comienza, como ya habrán escuchado en la intro, con mi video llamado Albriel, el youtuber radio. Y bueno, esto ya tiene casi dos años de que sucedió, excepto que pueden ver aquí, mmm, interesante. Esto fue gracias a este video relacionado, que justo nos aparece aquí bastante convenientemente. Albriel tuvo una entrevista con una persona, vamos a decirle Juan porque no sé cómo pronunciar todo lo demás. Lo estuve salteando y para hacer lo correcto, o sea, ver un video antes de comentar sobre un fenómeno que causó indirectamente. Que después de ver esto, las personas buscaron sobre el pasado de Natalán, pues que es Albriel y lo primero que sale es mi video. El video de Space Hamster tiene como 10 veces más vistas que yo casi, pero no incluye el nombre de Albriel en el título, así que YouTube lo pone más abajo por su algoritmo. Entonces llega todas estas visitas así de que, un ataque inmenso, un ataque colosal. Miles de vistas de vuelta a mi video después de casi dos años. Y pues las vistas son solo el comienzo. El verdadero disturbio se encuentra en los comentarios. Entonces este video inevitablemente habla sobre Natalán, pero aquí lo que estamos haciendo de énfasis es en su grupo de seguidores o fanbase. De la cual de hecho Natalán en la entrevista dice... Yo creo que tengo una de las comunidades más chingonas. Entonces veamos cómo reacciona esa dicha fanbase al encontrar mi video. Estos comentarios no son nada amables, así que se va a poner un poco filoso. Cabe fijar que yo tengo un comentario destacado ahí en la mera cima que estuve actualizando. Pero aún así, muchísimos comentarios se encargaron de decirme una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez que ahora su canal es Natalán y hace contenido original. Y yo dije, sí, ya me lo han comentado miles de veces, ya entendí. Yo opino que los que criticaron están sufriendo ahora. Para que veas que juzgar no siempre es bueno. No estuve juzgando, literalmente investigué y usé los datos que había sobre cierta investigación que ya habían hecho otros también. Como si copiar fuera delito. De hecho, lo es. Cabeza de chupetín. También estuve notando varias veces que en la lógica de estas personas, más suscriptores es más calidad y más valor como persona. Y más cuenta su opinión. No tienes un millón de suscriptores, tu opinión no cuenta. Güey, mejor muérete y deja a Natalán. Tú te quedaste estancado y él ya va por el millón. Sé que este video es viejo, pero al... No tienes ninguna opción para decir ratero. ¿Cómo que no tengo ninguna opción? No sé a qué te refieres. Lo que me pregunto yo es si tú tienes la opción de decirle la muerte a alguien más. El latino dice el hijo de puta. ¿Eres europeo o qué? Ja, ja. Ok, jamás dije ser europeo y esto es algo que quiero aclarar de una vez. El punto es de que esto es un dialecto local. La verdad, aquí uno se refiere de esta manera a cualquiera. Incluso refiriéndose a uno mismo. Yo literalmente ayer estaba refiriéndome a mí mismo como este güey. No sé qué tan amplio geográficamente sea este dialecto, pero... Pues ocurre aquí, ocurre con muchos amigos. Soy orgullosamente latino, amo México, no me gusta tanto su política, pero amo su tradición y amo su gente de bien. Ir a cómo comes, verga, man. Amigo güñeo, tú eres imbécil. Y ahora es Natalán y es la verga. Verga, ¿cómo son putos cancerígenos? Dejan el pasado de él, él fue el que cometió el error. De hecho, este video también es de ese pasado, así que... Más bien te estás insultando a ti mismo, ¿no? Y ahora él es grande y tu canal es solo del montón. Y hoy en día logro más que tú con contenido original. De hecho, en mi video yo sugiero que él aún está a tiempo de borrar los videos que tenía robados y empezar a hacer contenido original. No sé si decir que todavía está a tiempo para como que privatizar todos sus videos y empezar a hacer su contenido original. ¡Chinga tu madre! El albriel no pensaba que estuviera mal, por eso él tiene 800 mil suscriptores y tú no llegas ni a los 20 mil. Hombre, no le puedes llamar ratero, lo pudiste decir de una manera menos ofensiva y tan directa. Esta es mi parte favorita, esta es la parte que estuve esperando. Persona que tiene por costumbre el apropiarse de cosas que no le pertenecen. A ver si está en la RAE. Que hurta con maña y cautela cosas de poco valor. En base a estas definiciones, yo creo que la verdad a quien estaría insultando en este caso sería a Space Hamster y a los otros youtubers que robaba, porque estoy diciendo que sus cosas eran de poco valor. Y hasta le estoy dando un cumplido a Albriel porque lo hacía con maña y con cautela. Nunca estuve en lo incorrecto llamándolo al ratero, así que espero que hayan entendido finalmente. Albriel, el youtuber ratero. ¡Cállese, jodojo! Hasta con su nuevo canal me supera. Pues sí, definitivamente. ¡Ja, ja! ¡Gay! Uy, qué shido es ver la basura, cómo se queda estancada y no sigue pasando. ¡Uh, uh, 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 uh! Soy un eco kawaii. Hay varios comentarios que respondí intentando calmar un poco la plaga para ver si lograban leer, como por ejemplo este. ¿Ya lo felicitaste por los 800.000K? Cito mi comentario pineado en este mismo video que parece la mayoría no supieron leer. Así que sí, felicidades, Natalan. Llega al millón y más. Ahora que es contenido original, está más que merecido. Sí, claro, man, lo has editado. Sabes que todos tenemos errores y todos, casi todos los youtubers han copiado el contenido en su vida. Hasta darse cuenta y mejorar. Hasta tú has copiado contenido alguna vez. Y aquí está una de las cosas que más me molestan de estos comentarios. Que yo también he copiado, que todos han copiado, todos estamos mal. Yo estoy sorprendido porque me interesaría saber de quién estoy copiando. Y de hecho hasta lo reté a él y a todos a que me digan. ¿De quién he estado copiando? En serio. Mientras él ya va por el millón, tú te has quedado estancado por criticón. Ahora leanlo como si fuera rap. Pero ni siquiera estás encajando las sílabas. Mientras él ya va por el millón, tú te has quedado estancado por criticón. Poner una rima al final de dos frases no lo hace automáticamente un rap. Lo siento. Pero, hey, Cavi, facts. No estás haciendo caso a lo que te están diciendo de estancado. ¿Por qué no respondes, eh? Defiende de ti. Bueno, es fácil saber por qué me quedé estancado. Chequen cuántos videos he estado subiendo últimamente. Y también chequen cómo hay un cambio brutal de temática, video tras video. Y también, pues, progresivamente. Empecé a experimentar porque dije, bueno, me aburrí. Quiero hacer cosas diferentes. En vez de esto, simplemente pude haber continuado reaccionando a trailers de películas. Y haciendo videos sobre memes. Tendría muchos más subs que los que tengo ahorita. Eso tiene mucho que ver con mis ganas de experimentar. Con mis ganas de hacer cosas diferentes. Y también con el hecho de que estoy trabajando. Estoy estudiando. Estoy haciendo música. Incluso estoy haciendo memes en Facebook. O estoy jugando juegos rítmicos en mi celular de idols. Pito meteórico. A ver, inútil. Cállate a la pato de merda. ¿Quién lo diría? El ratero es mejor youtuber que tú y tiene más suscriptores. Puto canal de mierda. ¿Sabes, men? Lo único que tenés en este canal es pura mierda, brodercito. Hijo de su HDSPM. Se huele mucho la envidia de una estancada. Un gran creador de contenido en un gran crecimiento. Yo no tenía ninguna envidia ni odiaba a Albriel. Ni siquiera lo conocía antes de investigar sobre este video. LOL, ahora tiene más subs que vos. Carita de meme. Este canal ya está más muerto que mi tatarabueta. Dike, si vienes a tratar de defender a Natalan. Chicos, tengo en mi mente como algo muy probable que Natalan no está de acuerdo que me estén deseando la muerte o que mi carrera de youtuber se termine. Y si quiero aclarar eso, Natalan, por si alguna razón estás viendo esto, no es tu culpa. Son tus seguidores los que están haciendo esto. Y esto está fuera de tu control. Lo entiendo perfectamente. En realidad no es ratero ni copio nada, aunque doy pruebas en mi video. Si lo hubiera copiado a alguien que habla español sería robar y copia, pero a un youtuber de otro idioma no se le llama plagio. ¿What? Puros celos del güey. Pues que te valga madre si copió o no. Vive y deja vivir. Natalan forever. Si ustedes ven que están robando a alguien en la calle, viven y dejen vivir. Pues qué, no pasa nada. No te está robando a ti. No mames. Chinga tu madre. Vete a la verga, hijo de perro retrasado. Más ratero eres tú, perro. Muchos comentarios de aquí parece como si un montón de niños estuvieran discutiendo en el patio de la primaria en recreo. Tú eres más ratero, cállate, no tienes tantos suscriptores. Él no es un ratero. Él ya aclaró todo, pendejo. Primero debes saber y después hablas. Carita triste. Algo muy importante también es aclarar que esto es de hace casi dos años. Hay varias personas que piden que cambie el título. No voy a cambiar el título. Más que nada también, Álvaro Jani usa ese nombre. Y como quiera, aunque lo siguiera usando, no tendría razón para cambiarlo. No sé, ustedes vayan a un periódico digital para ser más justos y vean si han cambiado los headlines. No, no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque la fecha está adjunta. Y en este video también la fecha está adjunta. Es tan fácil. Lo ves de inmediato. Te quejas de que él es un plagio, pero él lo hizo por era moda en su momento. Y luego se dio cuenta que sus tops se hicieron mucho más famosos que todos los youtubers de top. Él es Natalán. Él es más brrg. ¿Qué? ¿Sabes también que llegó a ser moda recientemente el comer detergente? ¿Y eso está bien? Él es un youtuber chido. No le digan ratero, tiene su nombre. Sí, de hecho, el nombre lo menciona aquí. Álvaro, el youtuber ratero. Te quejas de originalidad y tú haciendo críticas como todo el mundo. Ni siquiera es principalmente crítica. Es más que nada informativo. Qué canal horrible y del mal. Acabo de comer hot dog. ¿Tienes algo en contra de Natalán, culero? Pinche pendejo. Un ratero con 800 mil suscriptores mientras tú sigues estancado con los 13 mil. Ya no es ratero. Hay varios comentarios que siguen llamándolo ratero para este tipo de analogías. Y yo ya no le llamo ratero porque ya no es ratero. Cambiaron las cosas, cambió el contexto. Este video es un retrato del contexto que sucedía en noviembre 14 de 2017. Como todas las noticias, son un retrato del contexto actual. Esa actualidad en la que fue publicada. Cállese, buta. La situación me parece una cagada y vos también. No te metas con el Dios Natalán. Caifax es una mierda. Deja de criticar y ya. Das asco. Pero la voz del video dice que tienes envidia o eso parece. ¿Me estás juzgando? Renació como Dios, bro. Y tú criticando ni a los 20 mil llegas, hermano. Aguanta, Natalán, guacho. Ndea. ¿Qué es esto de Ndea? Alguien dígame. ¿Te aplaudo o qué? Un ratero bien shidoris con más de 800 mil suscriptores. Un ratero. ¿Acaso te molesta? ¿Te ha copiado a ti? Entonces, ¿por qué mamas, perro? Pícate la cola, güey. Neta, o sea, cada quien su pedo. A ti que te valga verga como dicen Natalán. Ratero es como los que andan afuera de tu casa, güey. Neta. Y Natalán solo decidió tomar algo para ganar. Algo, incluso tú hiciste algo así. Neto. O sea, güey. ¿Cómo eres pendejo? La gran mayoría de youtubers latinos roban, plajean. Y se basan en videos de youtubers americanos y de otros países. El que muchas personas hagan algo malo, no lo hace menos malo. También esas personas merecen su exposición y persecución. Sin embargo, yo ya no quiero hacer este tipo de videos porque luego ocurren cosas como estas. Y no tengo tantos suscriptores como ellos, así que mejor... No te creas, tú tienes celos. Like si crees que le tienes celos a Natalán. Renació como ave Phoenix. Ese es Natalán, no sabía lo que hacía, güey. ¿What? ¿What? ¿Un comentario? ¿Positivo? ¿What? En muchos sentidos esto me la suda. Puto. El Natalán es un dios, vete a la verga. Güey, deja de criticar, dedícate a lo que tú creas que es original, por eso no tienes subs. Lección de día, según Gabriela, tienes que robar para tener éxito. Ahora es Natalán, el dios protector de animalitos en Minecraft. Y tú, el men, cuyo video más visto es gracias a él... Eh... Vamos a ver, vamos a ver... No, de hecho es mi quinto video más visto y es gracias a Space Hamster. Ja, 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 fue mejor que tú antes y lo es ahora, ja, 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 qué ironía. ¡Qué sucio y envidioso! Dices ratero mientras él tiene más subs que tú. Estás bien pendejo, bien pendejo. Tú, 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 ¿eh? ¿Es un tipo de ritual de los fans de Natalán? Me encanta como él había dicho que sus subs lo querían mucho. Veo que es verdad. Sí, lo quieren demasiado que mandan a desear la muerte a otra persona. ¡Dejen al dios Natalán! A ver, a ver pendejo, tú no sabes quién es Albiel. Ahora mismo es un canal que no existía cuando subiste el video, así que estás criticando algo que no existe. ¿Eh? Además, tu contenido es aún más relleno y copia y eso ya es un canal más interesante llamado Natalán. Viviana, ¿estás bien? Tiene más suba que tú, perra de la gran mierda. Cerdo. Se necesita autorización para hacer un gameplay. Oye, amico, creo que así no funciona. No viste el video realmente, ¿verdad? Ahora falta que vuelvan a chingar a su madre con el nuevo canal. Me sorprende que este idiota jodió a Alan. No, de hecho, yo no fui quien tiró su canal. Yo subí este video y su canal estuvo vivo varios días más hasta que llegó Space Hamster. ¿Por qué no van y molestan a Space Hamster? Oh, de hecho, sí lo hicieron. Dime ahora qué se siente que te haya superado. En serio, van a hasta molestar a la persona que estaba robando directamente. Wow. Natalán acaba de alcanzar los 800 mil recto al haber unos ingles. Uh, que andabas llorando porque usé tus videos y ahora es mucho mejor de lo que tú serás en tu vida. Mi Dios, Natalán. No te entendí ni madres, unos ingles. Y ahora Natalán es mucho mejor y tiene más suscriptores que este canal, mierda. Buena fanbase. Tiene una de las comunidades más chingonas. En ese tiempo no se ve que era malo, sencillamente porque era pobre y no tenía conocimiento de la tecnología. Eso es más como no tener conocimiento de la ley. ¡Ya! Ahora te superó, mongol. Jajaja, ahora te gana, XD. Se llama Natalán, búscalo, XD. Ahora tiene más suscriptores, ahora tiene más suscriptores, ahora tiene... Ok, tranquilo, XD, Vez, tranquilo. Te superó, imbécil, autolike para no desaparecer. Es increíble, ¿no? Es increíble como lo que hacen las personas. Esto recalca un poco varias cosas que he dicho ya en este video. Tu comentario no tiene valor si tienes menos suscriptores que la otra persona a la que estás hablando. Completamente humillado en la lógica de ellos. No importa que estuvieras defendiendo tu propio contenido, no puedes decir nada. Así que, bueno, el propósito de este video era un poquito para compartir mis opiniones, mis respuestas respecto a la mayoría de estos comentarios, a esta oleada masiva que hubo, y para mostrar el panorama que se está viendo. El panorama de cierto grupo de seguidores, de cierto tipo de situación, en conjunto, casi dos años después, logra aún encender esta flama que tiene ciertas consecuencias, como las que acabamos de ver. Soy Kevin Fax, y hasta la próxima. Quiero mandar un shoutout bastante especial a José Gerardo, que es mi único patrocinador, o membership, o miembro, no sé cómo se llame YouTube ahora. Ahí tienen una cosa más de burlarse, solo tengo un sponsor. ¡Wow! Bueno, hasta la próxima. Gracias, José Gerardo González.